Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el momento histórico del cheringuito de la caverna ayer Roncero se rinde al Barça de Flick, vais a alucinar, vamos a por ello Mejor jugador, jugador de excepción, jugador de revelación y mejor entrenador en lo que llevamos de temporada Empieza Tomás Roncero ¿Hablo ya? Sí, sí, mira la cámara y abro Como es solo hasta esta jornada, voy a pesar este juicio con lo bajo Mejor jugador hasta ahora, Lewandowski Jugador de excepción Sorlot, costó 40 millones Sorlot, ¿qué te ríes? Por favor, ¿qué más? Jugador de revelación Taqui Cubo, está encantando Y mejor entrenador Hasta esta jornada Flick, cuando acaba la temporada no creo, pero hasta esta jornada Flick En foto y en original Eso es, para que quede en Twitter Por eso que aclarar que es hasta esta jornada Te queda mejor el pelo más largo, así como lo tienes Es que yo creo que esta votación en la jornada 38 va a ser totalmente distinta No estamos valorando ¿Qué os parece la jornada 36? Eso es No, 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 te digo por qué Porque luego salen los titulares Y la gente cree que, ah, tú dices que es el mejor Cuidado Yo sé por qué lo digo Sí, bien dicho Porque al final dices, ah, mira No estamos apostando por lo que será Eso es, que eso es otro chile juicio Estamos valorando ¿Qué será? Primer tercio de la liga Eso es Y en Mbappé no la verdad Primer tercio, pongámoslo Primer tercio de la liga Claro, que si no La gente piensa estar diciendo De la temporada Eso es, eso es Que te cambie la foto Que estás muy triste Hablando de Flick Venga, va Para el siguiente chile juicio Seguimos Esta votación no la he hecho Vamos, ¿verdad? Y si esto os parece poco J. Jordi Hace rabiar al cavernario Edu Aguirre Con el bombazo de la renovación De la Min Jamal Por nuestro querido Barça Fijaos como raja y llora Os vais a partir de risa Vamos a por ello Que va a contar J. Jordi sobre la Min Jamal Vamos con ello Bueno Vamos a tener a la Min Jamal Por muchos años en el Barça Hay una norma Que los jugadores Hasta que no tienen 18 años No pueden firmar Contratos largos Creo que son tres años Y la Min Cuando cumpla 18 años Está todo Todo apalabrado Y todo preparado Para hacer un Un contrato De 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 seis años Con una cláusula Me dicen De mil millones Así que la Min Jamal Que creo que acaba Contrato en el 26 Va a ser jugador Del Barça Durante Como mínimo Los próximos seis años Después de cumplir 18 años Sabido ya El acuerdo está A falta efectivamente Tiene 17 años y pico 13 de julio 18 ¿En julio? 13 de julio 18 Digamos que lo que faltaría Sería Que la Min Jamal Que la Min Jamal En julio Estaparse la firma Dentro de ocho meses Y el contrato tenía Entiendo yo que Seis años A partir del 26 Más Pero con las cifras Ganando Lo que se ha pactado Desde la temporada Que viene Sería lo normal Con efecto retractivo Ganar Cantidades ¿Sabemos algo de cantidades? Jota No la sé ¿Estaba en cuánto estaba ahora? Casi dos Netos Él está todavía Con un contrato Menor de edad De todas formas A pesar de los contratos Los jugadores están en los clubes Hasta que ellos quieren A pesar de tener el contrato Pero Si la Mal Quiere irse del Barcelona Con todo el contrato Que tenga De mil, dos mil, tres mil Cuatro mil millones Es una buena noticia Pipi Pipi El Barça dice Ven a verme Mil millones El Barça dice Ven a verme Hombre, mil no Pero Mucho despacho de la puerta ¿Dónde va a ser el Madrid? ¿Quiénes la razón del mundo? Por los galácticos Mil millones Pero tienes No solamente si el Madrid Quiere que se fuera se iba Pero Pero Pipi tiene toda razón del mundo Con lo que está diciendo Pero Pero mil millones La Miña Mal Es más culé que yo Ah, vale Es más culé que yo Como el padre Y la Miña Mal Y su entorno Saben perfectamente Qué es lo que se viene Cuál es el proyecto que se viene Y el proyecto de la Masía Que son sus amigos Desde hace siete, ocho años Así que la Miña Mal Está encantadísimo En Hacer un contrato muy largo Con el fútbol club Y dijo otra vez Masí confirmó que había recibido una oferta De 250 millones La temporada pasada Del PSG O sea que eso Tranquiliza a los culés También De decir vale Ha apostado por el Barça de verdad Me tranquiliza Yo Yo estoy muy tranquilo ahora Cualquier culé Cualquier culé Está celebrando Que la Miña Mal Que la Miña Mal Firme Por seis años más Y que el futuro del Barça Este garantizado Con una estrella como él Yo creo que no hay duda De que Son sus amigos Desde hace siete, ocho años Así que la Miña Mal Está encantadísimo En Hacer un contrato muy largo Con el fútbol club Y dijo otra vez Masí confirmó que había recibido una oferta De 250 millones La temporada pasada Del PSG O sea que eso Tranquiliza a los culés También De decir vale Ha apostado por el Barça de verdad Me tranquiliza Yo estoy muy tranquilo ahora Cualquier culé Cualquier culé Que yo Está muy bien Sí, sí Te lo puedo asegurar Sí No, no Te lo digo porque Yo lo conozco Pero uno de las camisetas Que lo dice de niño Yo no digo que no sea más culo que tú Que seguramente Pero que esto en el fútbol profesional Y en el mundo que es el negocio Y lo que viene Lo que viene En los próximos cinco, seis, siete años Que ahora bien tendrá 23, 24 Yo no sé si Arabia No que se vaya a Arabia Pero Newcastle Manchester City PSG El Fondo de Inversión O sea Vamos a hablar de salarios Que el Barça a lo mejor Mira esto lo decía de niño ¿Sabes? Es un primo Rayar Y vamos a hacer un unboxing Que está mucho Muy de moda ¿Qué es el cuello? Pues vamos allá Hay que decir una cosa Algunas son réplicas Y otras son auriculares Mira, esta camiseta Por ejemplo Es una réplica Ah, sí Mirad Tengo un consejito Cuando tengáis una camiseta Envite lavar la La lavadora Lavarla a mano O O al revés Si la ponéis en la lavadora Si no pasa esto Yo, como sabéis Soy del Barça Y mira este polo Me gustó mucho Muy bonito El año pasado Es una réplica ¿Ves? Está borrado por aquí No es verdadero Vamos a ver No es verdadera Es una réplica No es verdadero No es verdadero Ya hemos acabado Qué fenómeno Qué fenómeno Qué fenómeno Como sabes Soy del Barça Soy del Barça Lo hice ya con 8 años Sería un youtuber de la leche Qué naturalidad La min No es parpajo Y le ves ahora Y dice Bueno, ha madurado Pero Cómo se nota Que está bien educado Cómo habla Qué maravilla La min ya mal Yo no es por Echarme una medalla Pero hace dos o tres años Que no habíamos hablado Nunca de la min Yo hablé de la min Y hablé de futbolista Pero puse Como por encima del futbolista La cabeza del chico Y recuerdo Porque ¿Te acuerdas? Porque es que realmente Sorprendía desde los 12, 13, 14 años En la masía Ese jugadorazo Que con 14 años Jugaba con niños de 17, 18 Y era el mejor Pero la cabeza De este chico Es espectacular Mira, Lewandowski Antes hablaba Lewandowski De Guardiola Y de Ancelotti Ha hablado de la min ya mal también Gonzalo No le gusta ¿Te imaginas? Vamos Que no le gusta Le encanta Le encanta Os digo una cosa Me encanta ver sufrir A estos cavernarios Del chiringuito A la caverna Con nuestro gran Barça De Hansi Flick Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza nuestro crack mundial La min ya mal Y nuestro antenador Hansi Flick Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós